Organizaciones de la sociedad civil piden no ser estigmatizadas por Petro. Declaraciones del mandatario generan desconfianza y aumentan el distanciamiento con la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran la Confederación Colombiana de ONG, la Federación Antioqueña de ONG, la ONG Unidas del Valle, P. Caldas y la Corporación Colombiana de Operadores de Primera Infancia han dirigido un llamado al presidente Gustavo Petro solicitándole que evite estigmatizarlas, especialmente en relación con las recientes afirmaciones sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. El pasado jueves 29 de febrero el mandatario manifestó su propuesta de que el ICBF deje de tener operadores, argumentando que estos se roban la plata a los niños, con el fin de justificar su postura de que dicha entidad debe ofrecer directamente la atención integral de la primera infancia. Según indican, estas afirmaciones provenientes de la investidura presidencial generan desconfianza y profundizan el distanciamiento entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por el bienestar de la infancia colombiana. Las organizaciones recuerdan al presidente Petro que muchas de ellas llevan décadas dedicadas a la protección de los derechos de los niños, trabajando en estrecha colaboración con el ICBF en diversos programas y modalidades de atención. Afirman poseer la idoneidad, legitimidad y experiencia necesarias para contribuir significativamente a garantizar los derechos de la infancia y formar ciudadanos comprometidos en el futuro del país. Si bien reconocen que ciertas entidades sin ánimo de lucro han sido objeto de aprovechamiento por parte de particulares y sectores políticos para fines indebidos, enfatiza que esto no implica que todas las ESAN sean responsables de los problemas que enfrenta el ICBF. Es por ello que consideran inapropiado generalizar y estigmatizar a todas las organizaciones de la sociedad civil y aún más grave socavar décadas de dedicación al desarrollo social y humano en los territorios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.